El ministro coordinador de los sectores estratégicos, Dr. Rafael Poveda, visitó el viernes 8 de febrero la provincia de Zamora, Chinchipe, donde asistió a la socialización de la construcción del Centro de Atención Prioritaria en el Cantón Zamora, que beneficiará a los niños y niñas con capacidades especiales que viven en condiciones de pobreza con un monto de inversión de 520 mil dólares financiados por la empresa pública Ecuador Estratégico. Esta misma empresa presentó la Agenda de Transformación Productiva para la Amazonía y entregaron herramientas de producción agrícola, ganadera, a los pequeños productores de la región amazónica. Acción conjunta con Petroecuador y el Ecorae. Los sectores estratégicos en todos estos seis años, en los que ha cambiado la historia del país, en los que recuperamos el petróleo para ustedes, recuperamos la minería para ustedes, la electricidad, las telecomunicaciones, se constituyen en esa base, en esos pilares, en ese pilar que sustenta el cambio, el modelo de desarrollo del país en los próximos años. Asistió también a la inauguración del Registro Civil de la provincia, obra que forma parte del plan de modernización que el gobierno puso en marcha a nivel nacional. El Cantón Zamora ahora cuenta también con su propio infocentro, espacio comunitario de participación en el que se garantiza a los ciudadanos de esta localidad el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. La revolución ciudadana avanza. La revolución ciudadana avanza.